no tiene límites. La historia que vamos a presentar a continuación da cuenta de ello. Este niño a quienes ustedes ven postrado en su cama ha sido víctima de bullying. Él era policía escolar, lo que se conoce como aquel buen estudiante que se encarga del orden finalmente entre los que integran sus compañeros de clase. Llegó otro niño tarde y lo que correspondía era que él que está encargado del orden le llamé la atención y en mi época de colegio al menos había una suerte de papeletas que las manejaban los policías escolares. ¿Qué hizo este niño? Lo agarró a golpes y ha quedado como ustedes ven en imágenes. El padre ha dado detalles y nosotros vamos a ir en este momento con Sandro Marlos Rojas. Con Ayrton Luera. Con Ayrton Luera que se encuentra con finalmente los familiares para conocer mayores detalles y el estado en que se encuentra este pequeño. Adelante Ayrton, buen día. No tenemos el audio de Ayrton, pero lo que sí tenemos es esta imagen que es desgarradora. Desgarradora. Así es, el niño convulsionando en cama. Se imaginarán ustedes lo salvaje que fue esta golpiza, ¿no? Y el papá abrazando a su hijo, tratando de tranquilizarlo. De verdad uno no entiende por qué los niños son capaces de llegar hasta estos extremos, ¿no? Ya estamos con nuestro compañero Ayrton para que nos dé los detalles. Él está en el hospital porque el niño se encuentra hospitalizado. De su casa tuvo que ser llevado a un hospital, ¿no? Y los papás están muy preocupados porque no saben qué secuelas podría tener, ¿no? Producto de las golpizas que recibió por parte de este muchacho que ya tendría que estar identificado. Evidentemente al ser otro menor de edad no se puede dar detalles de su nombre, de su identidad. Pero sí tendría que recibir una sanción tanto él como sus padres. Ayrton. Ayrton. Pamela, Claudia, ¿qué tal? Así es, nos encontramos en los exteriores del hospital del niño aquí en Breña. El pequeño Dojángel, de tan solo 11 años, tiene ya dos semanas presentando estos síntomas luego de haber sido brutalmente golpeado. Claudia Pamela, según denuncia, la madre dentro de su colegio en Puente Piedra. El diagnóstico de este pequeño es fractura a nivel cervical que le está afectando ya la médula espinal y le ha dejado consecuencias neurológicas. Compañeras, este ha sido un brutal ataque. No ha sido solamente una persona, un niño que lo ha golpeado. Al parecer han sido varios niños en grupo o quizás con objetos contundentes para que el pequeño Dojángel quede postrado en cama. Nosotros estamos con la señora Sarai Alvarado. Señora, comprendemos el dolor, la acompañamos. Podemos preguntarle cómo usted se da cuenta que su hijo había sido agredido dentro de su colegio, según usted me detallaba. Porque a medida que lo llegaba a los médicos me decían que esos dolores estaban agravándose. A medida que le fuimos haciendo los análisis, los estudios, pasando del pediatra al traumatólogo, el traumatólogo al neurocirujano. Ya cuando llegamos al diagnóstico del esquince cervical, el traumatólogo me pide hablar con el niño porque me dice, señor, esto fue causado por alguien. Hay que conversar. Recién en ese momento, mi hijo le dice al traumatólogo, al médico, que otro niño le había estrangulado, que lo había asfixiado, que lo agarró de espalda y lo estranguló. Solo porque a mi hijo le digo, llegaste tarde, te voy a poner que llegaste tarde, eres un tardón. Eres un tardón. Por eso lo estrangularon, le pegaron, lo golpearon. La justicia no se puede tomar por nuestras manos. Entendemos el dolor, señora, de usted y la acompañamos. Y por eso vamos a tratar de conversar. Claudia Pamela, ella nos va a escuchar. ¿Ustedes tienen alguna consulta desde el estudio? Señora, primero que aquí no estamos hablando de que no hay ninguna justicia que se tome por las manos. Se trata de niños. Es un absurdo que otro niño haya remetido de esta manera con su pequeño. Nos solidarizamos con usted, pero al mismo tiempo queremos conocer si los padres de este pequeño han asumido la responsabilidad, se han comunicado con ustedes y están intentando ayudarlos. Los padres del niño, señorita, me dijeron que nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a poner a nuestros hijos a pedir en los puentes. Que yo estaba poniendo a mi hijo a fingir. ¿Qué tiene que ver eso? Yo estaba pagando en el hospital de niños, yo estaba pagando en el hospital de niños para falsificar, bueno, específicamente me dio para bambiar todos los papeles, todos los documentos, la resonancia. Una madre tan ignorante, tan ignorante que está durmiendo en su cama tranquila. Una madre que está levantando una campaña contra mi hijo por violencia psicológica contra su hijo, que es el agresor. Una madre, una madre que está hablando mal de mi hijo cuando mi hijo está en una cama, en una cama por lo que hizo su hijo. ¿Qué clase de madre es esa? ¿Qué clase? Señora Sara. Incluso este menor que habría agredido a Johangel, él ha reconocido frente al director, señora Saray, que él ha golpeado a su hijo. Sin embargo, las autoridades hasta el momento no han hecho nada. El director me dijo, señora, el único culpable es el niño, la única responsable es la mamá del niño. La que le debe pagar los daños es ella, no nosotros. Hable con ella afuera, busque manera de resolver por fuera, porque aquí adentro yo no quiero escándalos. Fue lo que me dijo. De terror. Ahora, señora, ¿era la primera vez que este niño golpeaba a su hijo o su hijo ha sido una víctima constante de este otro niño? Señorita, eso quiero saber. Eso yo le exigo a la escuela que me diga. Porque yo no estoy adentro. Porque un niño víctima del bullying tiene problemas depresivos, ansiedad. Ayrton, lo que la señora Sara está diciendo es muy cierto. El colegio no se puede lavar las manos, el colegio no puede decir soluciones a sus problemas afuera, porque si han habido casos de violencia, de agresión, ya sea verbal o física, el colegio tiene que haberse dado cuenta. Para eso están ahí los profesores. O sea, ellos son finalmente parte también del entorno del niño. Y ellos no pueden decir que este problema se solucione en la calle, que arreglenlo entre los padres. Por favor. ¿No hay acaso un compromiso por parte del colegio con lo que le pasa a los niños? Esto es increíble. Y claro, uno siente mucha impotencia, mucha rabia, ¿no? Porque si yo me pongo en el lugar de Sara y a mí me tocan a un hijo, yo me vuelvo una leona. Yo mato, sinceramente, ¿no? Pero también hay que ponerse en el otro papel, ¿no? ¿Qué está pasando en la cabeza de este otro niño que tiene que volverse un agresor? Totalmente. ¿No? Pero lo que más indigna de esta situación, y bien lo ha contado Sara, es la reacción de esta mamá, que puede dar cuenta precisamente del actuar de este niño, ¿no? De iniciar una campaña en contra de alguien que está como lo vemos en imágenes, postrado, ¿no? Ahora, Ayrton, ¿qué le han dicho los doctores a la señora Sara sobre la situación de su pequeño, en cuánto tiempo más se va a recuperar o qué va a necesitar para recuperarse? Justamente, Claudia, Pamela, eso queríamos también comentar. Es un detalle muy importante. La señora Sara y hasta el momento ha visitado cuatro hospitales. Este es el último, el hospital del niño donde su hijo ya se encuentra, recibiendo un tratamiento, según nos ha detallado, pero al parecer le quieren dar de alta, pese a que él ya tiene problemas neurológicos y lo que le han dicho es que tiene que recibir tratamiento, ¿verdad? Con una hemorragia intraventricular, ¿cómo es posible que lo quieran dar de alta hoy? ¿Cómo es posible que le hayan hecho una angiografía el día de ayer, un procedimiento quirúrgico que duró más de dos horas, que necesitó y ameritó una anestesia general, que mi hijo me lo durmieron completo? ¿Cómo es posible que me lo quieran dar de alta el día de hoy? ¿Cómo que si el derrame cerebral fuera una gripe, fuera una tos, fuera un dolor de garganta? ¿De qué clase de médico estamos hablando? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el profesionalismo? Eso es lo que yo quiero saber. Eso es importante. No se trata, como dice la señora Saray, de no agripe, de una fiebre. El niño tiene problemas. Él por ratos se desmaya, se desvanece por largos minutos, señora, y pierde el conocimiento. A veces no me reconoce. A veces no me reconoce. Yo exijo que me estudien esto, que me digan, que me den una explicación. El médico neurocirujano me dice, es por la compresión de la sangre en su cerebro. ¿Cómo me lo vas a dar a mi casa y se convulsiona? Si en el afranco lo llevé con un dolor y mira dónde estoy. 12 días, 14 días después, estoy con una hemorragia cerebral. O sea, mi hijo me llega convulsionando. ¿Qué va a pasar? Se me va a morir mi hijo y van a decir que fue por malos cuidados míos. No. Yo exijo que si está aquí en el hospital, me le brinden la mejor atención a mi hijo. ¿Qué tipo de procedimientos, señora Saray, se le han aplicado al menor? A mi hijo le han realizado diferentes estudios porque son demasiados golpes, demasiado maltrato. A Irpón. Están estudiando si han sido golpes constantes. Están evaluando muchas cosas. Le han hecho diferentes estudios, exámenes. Ayer fue el último procedimiento que es la pangiografía, que es un procedimiento quirúrgico. Pero ayer lo metieron al quirófano a hacerle eso. Tenemos consultas de ese estudio. Claudia Pamela, escuchamos. Más que consulta, esto nos abre la puerta a una historia que queremos seguir conociendo. Sara, ¿hace cuánto están ustedes en el país? ¿Hace cuánto tu hijo estudiaba en este colegio? Mi hijo estudia en ese colegio desde cuarto grado de primaria. Quiero dar un efectivo saludo a la maestra Miss Carmen, que fue su profesora de primaria. Que me lo cuidó. Que no permitió que me le pasara nada. Ellos están aquí, Claudia Pamela, desde el 2018. Están trabajando. La señora trabaja. Tiene una anada boutique, ¿verdad? De uñas. El padrastro también trabaja como seguridad. ¿Ustedes ya tienen tiempo aquí viviendo, señora Saray? Yo, yo tengo tres hijos. Yo tengo tres hijos, tengo. Mi hijo más bien me ayuda. Mi hijo más bien me ayuda con todo. Está un poco evidentemente afectada. Lo que pide ahora es que no se le dé de alta a Claudia Pamela del hospital de Breña. El niño incluso han llegado también con nacionales de la señora para poder exigir justicia para Johangel por este caso de bullying. Es un caso de bullying. Lo estamos viendo. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad de unos estudiantes de tan solo 11 años, Claudia Pamela, para haberle causado este daño al pequeño Johangel? A Ayrton, yo quiero saber si el Ministerio de Educación ya ha intervenido, ya. Si la UGEL respectiva ha intervenido, está haciendo ya una investigación. Si la señora Sara está recibiendo algún apoyo psicológico también por parte del Ministerio de la Mujer. Porque esto no se puede quedar así. Alguien tiene que intervenir. Mi hijo, mi hijo lo único que me dice es que se quiere ir. Tiene miedo. Mamá no quiere ir a la escuela nunca más. ¿Cómo yo voy a mandar a mi hijo al colegio? ¿Cómo mi hijo va a volver a su vida natural? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No han recibido atención de parte del Ministerio de Educación, de parte del Ministerio de Mujer? ¿Alguna entidad se ha comunicado con usted? La Defensoría del Pueblo me estuvo llamando. Dijo que el día de hoy se iba a personar y iba a conversar directamente conmigo. Pero hasta ahora solamente he recibido apoyo de diferentes fundaciones. El señor Oscar Pérez, estoy muy agradecida. Diferentes fundaciones de venezolanos. Gracias a mis paisanos, diferentes paisanos de diferentes partes de Perú, que me han enviado sus aportes, me han ayudado. Gracias a ellos, que son hermanos de mi misma tierra, es que estoy aquí con mi hijo, porque ya mis ingresos se acabaron en los primeros tres días. En los primeros tres días ya yo me había gastado casi 7.000 dólares. Justamente por eso... Sí, Claudia Pamela. Señora Sara, nosotros tenemos el compromiso de que esto tenga el eco suficiente, porque las autoridades tienen que responder por esto e identificar a los responsables. Y queremos saber si hay implicado alguien más, si el colegio finalmente ha logrado decirle quiénes son los responsables de ese ataque. El director me señaló a un niño que conversó con él, que la mamá conversó con él, que el niño le había admitido que sí, que lo había apretado. Que no con la intención, pero sí que lo había apretado. A todas estas, el director me dijo que conversara con la madre por fuera. Por fuera del colegio. Yo salí, intenté hablar con la mamá por fuera. La mamá estaba con dos señoras más. Creo que era la mamá de ella y su hermana, que me dijeron, usted es una falsa, muerta de hambre, etc. Un montón de improperios, diciéndome que todos lo estábamos falsificando, que esto era con la intención de sacar dinero. Cuyo sea de paso que ni un sol. No puede ser, Sara. A ver, tu hijo no está mal de la nada. O sea, algo le ha pasado. Y es evidente que ha sido agredido de manera brutal. Si no, no estaría así, con estas convulsiones, con estos espasmos. E insistimos aquí, el colegio no se puede lavar las manos, no puede dar la espalda a esta situación. Son ellos los responsables de identificar en primer lugar quiénes han sido los responsables, él o los responsables. Porque según lo que tú nos has manifestado, no ha sido un solo niño, ¿verdad? Han sido varios. Y ahí el Ministerio de Educación tendría que estar ya en primera fila acompañando esta investigación. El director simplemente me dijo que el colegio no tiene ingresos. El director simplemente me dijo que él no podía sacar de su bolsillo para darme dinero a mí. No le estamos diciendo que saque plata. Yo lo llamé el día lunes porque tenía una urgencia, había que hacerle una resonancia de emergencia. El director dijo que me iba a llamar y lo que hizo fue bloquearme del WhatsApp y nunca más me regresó la llamada. Un director de colegio bloqueando a una mamá de la comunicación. Qué increíble, de verdad. Qué increíble. Esperemos que tu pequeño se recupere lo más pronto posible. No sé si podemos decir el nombre del colegio porque eso también sería dar detalles de la identidad de los niños. Pero en todo caso, ya esto tiene que estar en conocimiento de la policía y de la UGEL respectiva. Así que desde aquí hacemos el llamado para que ya las autoridades pongan los pantalones y ya hagan el trabajo que tengan que hacer. Esto ha sucedido en Puente Piedra. En Puente Piedra. Es que se pongan los pantalones a la altura y cuánta falta de sensibilidad hay frente a una situación así donde hay un niño que ha quedado en estado grave. Sara, gracias por habernos contado tu historia. Gracias a Ayrton también por los detalles y desde aquí estaremos esperando las explicaciones del caso. Y todas aquellas personas que quieran ayudar a Sara lo pueden hacer a través de qué número. Ayrton, rapidito. Ahí está en pantalla. 971. Mi número de teléfono es 971-323-118. Perfecto. Gracias, Sara. Gracias, Ayrton.